CUPIDO CUPIDO Y con este원 No te preocupes Igual te ves linda Igual mereces tu morona de reina Párrate los globos Porque resulta que tengo un mensaje muy especial para ti hay algunos familiares que no pueden compartir contigo y estar frente como yo le estoy pero los estuve presentando y lo primero que me dijeron era lo siguiente Que hay una persona con quien tú vives es muy buena onda y es cómplice de esta locura de amor la tiana ¿dónde está la tiana? que venga por acá tiana estas rosas son para ti gracias por tu hospitalidad porque nos ha llegado la información de que tratas muy bien a esta chiquita linda y de que Chintia te quiere te quiere mucho porque de repente no estás cerca a las personas más cercanas como la familia de repente no viven con ellos pero sabes que tu tía te quiere muchísimo parte de su corazón también está escrito con tu nombre y es por eso que también es cómplice de la locura de amor hoy es tu cumpleaños un aplauso para la cumpleañera así que este obsequio llega para ti de Angie Paola Sheila la señora Victoria cuéntame ¿quiénes son estas personas en tu vida? mi mamá, mi hermana, mi tía y mi tía y que imagino que se van a comunicar contigo a lo largo de este día pero querían que venga aquí hasta tu casa muy tempranito para papacharte ¿no? porque aquí también te están engriendo yo lo sé pero querían que tengas este recuerdo happy birthday to you y que tendrías que decirle de repente a la cámara a las personas que te están enviando la locura de amor no, muchas gracias de verdad no la esperaba y sí, aunque no esté cerca de ella saben que los quiero mucho y son especiales para mí mi mamá sabe que la amo un montón mi hermana y también a cada persona que me quiere y también a mi tía Anita que sabe que le tengo un cariño enorme me imagino que sí pero un cariño muy especial ¿qué tal se porta Cintia? ¿merece una locura de amor? ¿usted cree? por supuesto ah, mire que desde Tango me llegó la información que sí, que sí merece así que ven por acá porque esta locura no ha terminado vengan por acá, por favor vengan por acá a ver si traen los dos o los traen por acá también porque resulta que he venido acompañada ¿y quién está acá? ¡Cupido! ¡Hola, Cupido! ¿qué me traes, Cupido? ¿y para quién es? ¿para Cintia? ¿por su cumpleaños? ¡Ay, Anita! resulta que llegó volando desde Tacna ¡Ja, ja, ja! mire, esto es tuyo también pero llega con un mensaje para que lo leas y que sepas tiene que estar ahí ponte tú ahí más allá, más allá, más allá así que vamos a ver qué dice el mensaje con esta canción que está sonando de fondo hasta aquí mejor que sepas ¡Gracias! ¿qué es lo que quieres team? si las olas no me Caitlin Están aquí. Cuéntanos, chiquilla. ¿Quieres trabajar en estas fotos? Mi mamá. ¿Dónde está el mamá? Mi mamá. Mi prima. Mi primo. Mi otro primo. Y mi prima también. Es una representación de toda la familia que te quiere, que te extraña y desde Tama han querido que hoy te sientas muy contenta, como tú te lo mereces, para que tengas un cumpleaños muy feliz tu pido, ¿no? Sí, con estas imágenes y porque te echan de menos, te extrañan y quieren que tú lo sepas hoy en este día especial, que tú estás en tu corazón y aunque no te puedan abrazar ahora mismo, claro, tienes a tu día, a tus primos, a tus amigos, pero también desde Tama lleve este mensaje que espero que te haya gustado mucho. Pero como en cada cumpleaños, como en cada cumpleaños, tiene que haber algo especial, ¿verdad? Quiero que esto lo tengas aquí, un poquito, ya, y lo cheques con mi mamá, ¿no? Quiero que lo cheques, para que estás sola, ¿sí? Porque acá hay un video para ti. Pero, obviamente, no puede haber cumpleaños sin pastel, así que aquí está la torta. ¿Quién te acompaña en ahora? Cuéntame. Mi tío Mario, mi tía Jimmy y mi tía Anita, ellos son ahora mi familia. ¡Su familia! ¿Y la quieren, asistia? Sí. ¿Mucho? Vamos a cantar fuerte entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡HAPPY VERDE DAY TO YOU! ¡HAPPY VERDE DAY TO YOU! ¡HAPPY VERDE DAY CINTIITA! ¡HAPPY VERDE DAY TO YOU! ¡TARAN, TARAN, TARAN, TARAN! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡TE DESEAMOS A TI! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡TE DESEAMOS A TI! ¡TARAN! ¡A VER! ¡TE UNTE POR ESTA! ¡Ahhh! ¡Eee! ¡FELIZ! ¡Gracias! ¡FELIZ! 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 ¿Y qué tendrías que decir ahora aquí a las personas que te acompañan y para que quede el recuerdo? ¡FELIZ! 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 ¡No! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Qué bueno que te hayas emocionado! ¡Esto es lo que queremos! ¡Que cuesten un lindo día ustedes y como familia! ¡Sí que disfruta también!